y continuamos aquí en la mole comic con de marzo 2018 en esta ocasión nos encontramos aquí en la que es la fila para la firma de frank miller que viene siendo el escritor dibujante director de varias de nuestras películas y sagas favoritas entre las que destacan batman the dark knight obviamente 300 sin city solamente por mencionar algunas en unos momentos más bueno en un par de horas más también va a ser la conferencia con frank miller y bueno damas y caballeros aquí para poder conseguir la firma tenías que pagar 2200 pesos si no me equivoco y 2200 pesos por una foto lo cual está bastante interesante ya que es uno de los creativos más importantes que han venido a méxico es uno de los creativos más importantes que ha traído la convención y eso está para agradecerse creo que no todos los días se ven personas se ven creativos como frank miller no todos los días tienes al gran escritor dibujante que es una jodida leyenda porque al final del día terminan trayendo regularmente a los más famosos que están de moda o algunos personajes que tuvieron su momento en los ochentas en los setentas pero el hecho de que tengamos a frank miller eso habla bastante bien de la mole comic con de este año y continuamos aquí en la mole comic con internacional en esta ocasión nos encontramos aquí en el pre registro de los cosplayers el mundo del cosplayers ahora así que uno de los atractivos más grandes de la convención es uno de los grandes disfrutes para absolutamente todos y es una gran oportunidad para poder disfrazarte poder interpretar a un personaje que a ti tanto te gusta a poder interpretar a un personaje que admiras o que le tiene cierta estimación o admiración de la misma manera ahora sí que está bastante genial como podremos darnos cuenta a todos los cosplayers que se encuentran aquí en esta ocasión esto viene siendo aquí para y tenemos un pequeño déculo y bueno esto es ahorita la parte del pre registro para poder este meterse al concurso de cosplay que viene siendo un concurso que se hace al final del día con lo que prácticamente la convención cierra sus actividades y es aquí se elige al mejor cosplay hombre al mejor cosplay este femenino y está bastante cool está bastante genial como se podrán dar cuentas de aquí hay varios hay varios este atuendos hay varios disfraces que están para reventarte la cabeza como aquellos de la policía o sea les quedó demasiado bien si te das cuenta parece se ve muy real y bueno vamos a continuar aquí dando el rol en la mole en este tercer día de actividades ya es el tercer día damas y caballeros así se nos ha pasado el tiempo volando porque venir aquí es venir a nerdear es venir a divertirte y vamos a continuar dando la vuelta aquí en la mole comicon el primer día y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo soy Alri. Gracias por ver el video. Y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Chau.